Vale, pues nada, este fin de semana vamos a ir a la Raona, estoy con el Yulen, por cierto, ¿vale? Está aquí el puto Yulen. Entonces, la idea va a ser ir a la Raona, sitio bastante típico aquí en la parte norte del... de la isla peninsular. Y nada, y resulta que no sabemos si nos vamos a encontrar a tope de nieve o qué temperatura va a hacer. Y nada, pues una hora y media hasta la Raona y nada, hemos alquilado un buen calor, ¿no? Y vamos a pasar el fin de ahí. Entonces, la idea es enseñar todo y hacer un vídeo de la hostia, mostrándoos este sitio y... ¡pum! Listo, ¿vale? A tomar por culo. ¿Está bien, no? ¿Eh? ¿Lo he hecho bien, no? Bueno, cuéntanos, Yulen. ¿Qué hemos quedado con Pablo y este, Gozón? Hemos amanecido en el camping. La idea es ahora juntarse con Pablo y Gozón. Tienen que enseñar un poquito la zona y a ver dónde están los bloques porque no tenemos ni puta ya donde estamos, básicamente. Y a escalar directos, encontrar algún bloque que merezca la pena y grabarlo, ¿no, Yulen o qué? Eso es. Tampoco vamos a apretar mucho porque tenemos... Bueno, yo tengo las problemas mal. Este va a apretar como un animal, yo no voy a apretar, así que... Así que nada. ¡Frio, puta! Para eso tengo el gorrito ruso. Y nada, nos han enviado la ubicación. A ver si los encontramos, no tenemos ni puta ya donde estamos. Por lo que veis, es un sitio gigantesco, es como una especie de valle. Y ya te digo, hace un frío de cojones. Lo raro es que no haya más nieve aquí, ¿no? Ya. Estamos a dos grados ahora mismo. Los grados. Vamos a coger las cosas y vamos a ir subiendo, a ver si les vemos a estos cafés. Hala, tírame. Más cosas. Tú, qué desastre eres tú. Qué pequeño es todo lo que ha sido, tío. Todo, madre. ¿Qué es? No, 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 no. Acuérdame. Entonces. Craspa. Cochila de escalada. Comida. Importante. Importante algo. Abrigo. Importante. Drón. Agua. Cortante. 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 Estos calcetines me los regalaron. Todo lo que ya has puesto, que es lo que es tuyo realmente, comprado. Estas botas me las regaló mi madre por mi cumpleaños. Los pantalones son tuyos. Los calcetines me los dieron. Esto es de la basura. El calcetines no tengo ni idea. La camiseta la compré yo. Es del factory. Por ahí es por donde tenemos que ir, más o menos. Ahí está el sitio. Has leado en ese momento, sacando el craspe. Es un puto cazorro, tío. Listo. Vale. A ver qué pasa este hombre. Que seguimos a este. Tierra y no hay escarpado, eh. ¿Por donde se pasa? Abajo. ¿Tienes que bajar para abajo? Vale. ¿Qué dicen los naranjitos? ¿Qué dices yo? ¿Todo bien? A mí no me grabe. ¿Pablo? ¿Todo bien o qué? ¿Qué dice el siberiano otro? ¿El siberiano? Nada, vamos a desplegarnos aquí. Estamos aquí con esto. Ya hemos llegado y todo el rollo, como podéis ver. Y nada, vamos a buscar ahora un par de bloques, así asequibles, que no tenemos mucha intención de apretar. Estos aquí, pues, es ándole duro, tío. Un 7C más. ¿7C? ¿Qué es? 7C más. 7C más. Pegasus, ¿no? Pegasus. Vamos a ir para allá, Julen, a buscar alguno asequible, así 7A, 7A más como mucho. ¿Me vas a ver el flash, tío? ¿Eh? ¿Me vas a ver mi flash, tío? Vale, venga, el flash. La flash ahora mismo pegada. Let's go. Let's go. Manteca muy guapa. Pasas las pistas. Mano izquierda aquí. Y la invertida esta de aquí. Y pam pam. Pasa que aquí muerde mucho. No, cuéntanos cómo va el bloque, ¿no? Tío, empiezas aquí en una invertida, tío. Pillas aquí otra invertida. Pillas la ñasquita. Metes empeine. No, metes empeine antes de pillar la ñasquita. Clubes pincierto, te abres hasta... Tengo que aguantar. Que no me importa a nadie. Tengo que aguantar la puerta. Hostia. Bueno, pero 7C más, va a ser durito esto yo creo. Pero bueno, haremos lo que jugamos. Primer pegue. Rada un frío que te cagas hoy. Encima vamos y venimos a Siberia. Somos muy inteligentes. Pero bueno, venimos con las armas cargadas. ¡Vamu a ver! ¡Bookamos a ver! Venga, aguantalo Venga, aguantalo Me ha patigado un poco Muy bien, nada, listo Tiramos Hemos encontrado un bloque Que en la vía pone que es 7 a más Es una línea que va desde abajo Sube por todo esto Interimina como aquí un poquito más a la izquierda Vamos a calentar bien Yuren lo está probando ya Un poquito de calentamiento Y a ver como sale ¿Cómo se llama este bloque? El no sé qué, de los pitufos O de los gnomos El techo de los pitufos El techo de los pitufos Vamos a calentar bien Que hace un frío de cojones Tenemos nieve justo al lado Así que... Al lío, perlas Mientras el yongo calienta Le va a dar un peguecito De chill De chill, ¿no? Pero... Antes le he estado dando Y bueno, los pasos del principio Yo creo que más o menos los tengo claros ya A ver si me saco... Sería mi primer 7 Muy bien, Julio Gracias por mancharme las perras Esta me... Aquí tienes tú Sí, sí, sí Sí Vale Bueno, te dejo de grabar esto Así Esta Lo voy a ir arriba Así Esto de abajo Qué dolor, ¿eh? Como duelen las manos, ¿eh? Bueno, frío Puta madre Métete en el agujerito Y dale Eso 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 ¡Suscríbete en el agujerito! 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 pasos bastante bien Este es el segundo pegue, ¿no? ¿Segundo? Sí, segundo pegue Es un poco intimidante, tenemos aquí al lado a uno de los mejores escaladores del mundo de boulder Y bueno, pues sin más, ¿no? Aquí estamos con un 7... Muy bien ¡Qué frío, puta! ¡Pum, pum! Un poco más... ¡Ahí! ¡Perfecto! No, está aquí Venga, ya estás Ahí acababa, en teoría No sé si hay que juntar o no, pero... ¡Muy bien, Jongo! ¿Qué? Primero de la rauna Es como... Ojo como duelen los dedos, ¿eh? Sí, con el frío se nota ahí... Así que nada, bien, primero lo que he hecho A ver el Juelen si se lo saca ahora, tío ¡Ascar! ¡Venga! Venga, que lo tienes Venga, eh Venga, 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 venga ¡Venga, síndalo, chaval! ¡Venga, Julen! ¡Venga, eh! Pie derecho, pie derecho, ponlo ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si no párate aquí! ¡Rebota! ¡Ah! Sensación térmica inhumana Hoy ha dado para este bloque Ha dado para más, el Juelen se lo tiene que sacar Me he hecho un poquito de daño en la polea En cuanto al sitio Está de puta madre Es muy escarpado Estás como en cuesta Entre piedras, tal No es lo más cómodo que hay Aparte del frío, evidentemente Pero... Pero nada, lo demás Está muy bien el sitio La roca es muy densa Y hay nivel también, ¿eh? Es muy compacta Y hay mucho nivel Ya os he dicho que estaba aquí el Ander Mendieta Uno de los mejores escaladores de Boulder Ese 8C está probando, ¿no? Aquí Sí, 8C Y luego he ido a probar otro proyecto No sé cuántos probará en un día Pero venía de otro bloque también, ¿no? Si ya en este se ha dejado los dedos y las... Imagínate, se ha hecho... Se ha abierto aquí en este, ¿no? El dedo Pues eso, ahora vamos al camping Vamos a descansar, a comer bien Y mañana le damos más A ver, nos acabamos de despertar, como podéis ver Son las ocho y media Son las ocho y media de la mañana No, son las... Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? 9.38 ¿Vale? Hoy... Hace un día soleado Muy bonito Ahora ha estado la noche lloviendo Entonces, eh... Al sitio al que vamos Va a estar hecho un puto barrizal de cojones La idea es salir, ir directamente Yo estoy hecho polvo físicamente No entiendo por qué Tengo el Swash reventado La polea está ahora nueva Esta polea de mierda También reventada Entonces no voy a escalar mucho Yo voy a hacer sextos, tío Tú hacerte el 7A este Yo el 7A Y luego el... Luego un sexto Que hagamos y ya está Pues eso, Julen tiene que hacer el 7A este pendiente de ayer Eh... Que se lo tiene que sacar por cojones hoy Se me está quemando el bacon Me cago en mi puta Venga, vamos, sácalo, anda Entonces, no creo que haya mucha peña Porque va a estar hecho un barrizal de la hostia A ver si nos vamos a encontrar nieve, yo tampoco Igual hay nieve Igual hay ha nevado Así que yo creo que frío va a hacer más que ayer Que... ¿Algo más me queda, por decir? Mi vídeo No, no, no Toma Dígitú Me queda por decir Eh... Pero guapísimo Bueno, chicos Bienvenidos a mi vídeo Es un vídeo de cómo Julen Se saca un 6-7A 7A más, ¿no? 7A realmente, no? Eso, vamos a sacar un puto 7A Que tengo que sacarme por mis huevos santos Café, café Hearthstone Hearthstone Siempre que no falte el Hearthstone Ah, ostia, hace un viento hoy de cojones ¡Fua! Pero qué viento hace, ¿no? Hace un miedo un poquito, eh Está nevando también, ¿no? Ha caído, sí Está nevando? Está nevando, chaval Estamos ¡Vamos! ¡Uaaah! Esa esencia térmica como menos 2 grados o algo así Veis que... Es todo puto barrizal Estamos buscando el sitio en el que estábamos ayer ¿Qué pasa? ¿Qué tal? A ver si te lo sacas, tío Hay un huevo de bloques por aquí también, ¿no? Hay mucho séptimo La Rana es un sitio El cual el grado es bastante alto Es la escuela Con mayor número de bloques por encima del 7A Que hay en toda España, en toda la península Y aquí vienen muy buenos escaladores Ya vimos ayer a Ander No sé cómo, hostias, perdone eso, tío Mira, vamos a dar, ¿no? Tú calienta un poquito, hombre Ya calientado, si hemos venido andando ya Es que es que eres un bestia, tío, yo no entiendo, tío Venga, talón Punta, mira la punta Venga, talón ahí, venga Punta, venga, vas al fondo, vas al fondo Vas al fondo Puta No noto los dedos, tío No noto nada, no sé qué estoy cogiendo, te lo juro No noto nada No noto que estoy tocando, tío No sé ni si estoy cogiendo una reglita No sé si tengo dos dedos, tres, cuatro, cinco Tanto frío, eh ¿Qué pasa, Julen, con los pies? Pues que cualquier sitio que pisas fuera del carraspa Se te llenan de barro, tío Mira cómo están Se llenan de barro Llámame Te quiero escuchar Lo que quería decir es que tengo los pies de gato aquí metidos Bueno, eso era Los tengo aquí metidos debajo de la térmica Me dijo un hombre sabio Que los pies de gato mejor dentro de la ropa, bum Y ahora te los pones y todo calentitos Muy lindo, hay que ser listo En los pies ¿Sabéis cómo llevo yo la Navidad? En los pies Hay que adornarse Los Santa Claus modernos, madre mía Venga, Julen, va Venga Bien Punta y vas Venga, Julen Venga, Julen Venga, ya está, bicho Que tío Qué puto asco Venga, Julen No roto los dedos tío Venga, tío Fácil Pues, hemos encontrado un bloque aquí que está súper guapo Es justo donde está Julen Por lo visto debe ser un 6T Pero... pero no tiene pinta, eh 6T, no sé Julen nos explica los pasos como empieza Dos manos, talón ahí, pie por ahí abajo Yo digo de tirar la izquierda, subir el talón y tirar de la derecha al bojo Yo como dice que con lo de abajo es suficiente Y luego cuando tienes esto aquí, la derecha aquí, rebotas ahí Y ya haces un mantel ahí, que yo creo que el mantel será de lo más fácil que tiene el bloque, ¿no? Es un poquito desplomado, no sé cuántos grados será esto del bloque Vale, vamos para allá Let's go Venga Ese sonido que habéis escuchado es que algo por dentro de mi hombro se ha roto Y un mes y medio, casi dos meses después de este preciso instante, sigo sin poder escalar a tope Así que chicos, por favor, antes de hacer algo así, calentar Venga Muy bien Venga Ahí, perfecto, ya está, ya lo tienes ¡Epa! ¡No! ¡No! Oh, qué putada, ahí ya estabas, eh Mantel muy duro Se te ha ido el talón, ¿no? Se te ha ido el talón, ahí Se te ha ido el talón, ahí En la rodilla, en el hombro, en el derecho y todo Bastante bien, lo has hecho todo el principio, eh Te has hecho todo, todo, easy Ahora, ya está Hay que seguir con la imagen de Tim, palmando, ¿no? He hecho todo el baño en la rodilla, es chido Me ha sonado el hombro izquierdo todo mal Me ha sonado en plan clac Me ha sonado aquí clac, del hombro izquierdo He notado que se me ha movido algo en plan ahí No sé qué coño ha pasado en el hombro En esta posición Me ha sonado aquí clac He notado como se me movía algo Y ahora me está dolido, que flipas No sé si me he roto algo, eh ¿Alguna fibra o algo? Al caerme he dado una hostia en la rodilla Al resolverme Son agarres como más en extensión y así Además el frío tampoco ayuda Venga Pinza eso, venga Venga Rebotas Me duelen ya mucho los dedos, tío Cuando toco la puta roca He puesto ese pie ahí Eso es Estás mega abierto Nos piramos Ha estado bien la experiencia de la rauna Este bloque me ha reventado el hombro Entonces a la próxima se hará Bueno, mi hombro La rauna es un sitio impresionante al que venir Los bloques sí que se nota que son duros Entonces es un sitio para gente curtida en la roca Bueno, ha estado bien la experiencia Hemos escalado con un poquito de nieve, ¿no? Nevando un poquito ¿Paro? Sí, bueno, hasta aquí la aventura de chicos Ya visteis en el bloque este que me hice daño Me van a hacer una placa enseguida Y os comento a ver qué me dicen Esperando un poquito Vale, chicos Pues ya he salido del De urgencias Por así decirlo Pues tengo el ligamento acromioclavicular Bastante tocado No sé Me lo tienen que mirar a lo mejor Pero vaya Que es ese ligamento que se me ha reventado Así que nada, chicos Eso ha sido todo La aventura de la madrugada de este día En urgencias A las... Son las dos O más o menos por ahí serán ahora Así que nada, chicos Eso ha sido todo ¡Pitad!